Han pasado poco más de 100 años desde que comenzó la aviación y hemos sido testigos de cómo se ha ido desarrollando toda esta tecnología tan impresionante que ha convertido al transporte aéreo en el medio más rápido para viajar. Hemos conquistado uno de los mayores sueños de la humanidad, volar, pero también hemos presenciado las más crudas lecciones que hasta ahora nos dejan un amargo sabor, pero nos recuerdan que somos humanos y no estamos exentos de cometer errores. Si los cielos son más seguros hoy en día es gracias al aprendizaje de varios accidentes que se han dado a lo largo de este tiempo. Hoy te presento los 5 peores accidentes de la historia de la aviación y las lecciones que éstos nos dejaron para la posteridad. Era el 19 de agosto de 1980, la aeronave Unlohead 3 Star partía desde Riyadh, Pakistán con destino al aeropuerto de Jeddah en Arabia Saudita. Minutos después del despegue todo iba bien hasta que el sistema de alarma se activó por detección de humo en el compartimiento de carga. El ingeniero de vuelo no logra interpretar el procedimiento para esta situación, por lo que se ve en la necesidad de corroborar visualmente el incendio. Una vez comprobado el capitán pide que vuelva a verificar pues las alarmas se habían apagado. Una vez que confirma que hay humo en la cabina de pasajeros se decide a regresar al aeropuerto de Riyadh. La aeronave logra aterrizar pero el incendio había quemado el cableado de los motores imposibilitando su apagado, provocando que el cuerpo de bomberos aguardara antes de proceder a la ayuda en la evacuación. Sin embargo, poco antes de la media hora la tripulación y los pasajeros, que ya estaban en tierra, no salían, pero los motores ya se habían apagado. Al intervenir los bomberos y lograr abrir la puerta, el oxígeno avivó el incendio dentro de la aeronave, dificultando así el rescate. Finalmente, la aeronave fue consumida por las llamas, dejando al personal de emergencia sin nada que hacer, ya que las 301 personas a bordo habían fallecido. Como causantes principales se encuentra el factor humano, pues la investigación arrojó que la dificultad del ingeniero de vuelo para encontrar el procedimiento de emergencia del manual se debía a que éste era disléxico. También se descubrieron deficiencias en la formación de ambos pilotos, lo que podría explicar el poco sentido de emergencia de éstos, empeorando una situación que en apariencia podía ser controlada con relativa facilidad. Aún se desconoce la causa del incendio, pero al ver que éste consumió parte del suelo y luego de la cabina, al pasar a ser un fuego metálico, el agente extintor de los extintores portátiles de cabina no pudieron detenerlo, quedando una botella cerca de donde se originó el incendio como evidencia del fallido intento por apagarlo. Gracias a la investigación de la NTSB se determinó que debían usarse extintores de alometano para este tipo de situaciones, además de dar recomendaciones para agilizar los procesos de evacuación. 3 de marzo de 1974, París, Francia. Todo transcurría con normalidad. Una aeronave DC-10 trimotor se disponía a despegar con destino a Londres, Inglaterra. Previo a su despegue y como clave de lo que pasaría después, uno de los empleados generales reportó problemas para cerrar una de las compuertas del compartimiento de carga, aunque al final logró cerrarla, dando luz verde a la salida de la aeronave. Poco después del despegue durante el ascenso, a una altitud de alrededor de 10.000 pies, la compuerta del compartimiento de carga que había presentado problemas, estalla. La violencia de dicho estallido fue tal que provocó el colapso del piso de esa zona y cortó las líneas de hidráulico de los controles de empenaje. Sin elevadores, la aeronave entra en picada, sin posibilidad alguna de los pilotos para recuperarla, por lo que a una velocidad aproximada de 800 kilómetros por hora, el vuelo 981 se estrella en el bosque de Airmenovil, dejando 346 pérdidas. Ningún sobreviviente. Los resultados de la investigación son impactantes. El DC-10 tenía un error de diseño, por lo que era una bomba de tiempo y el vuelo 981 de Turkish Airlines fue donde finalmente estalló. Aunque dos años antes, pero con mayor suerte, el vuelo 96 de American Airlines sufrió un accidente similar, dejando solamente un saldo de algunos heridos, pero ninguna pérdida que lamentar. La causa, un mal diseño en el sistema de aseguramiento de las compuertas de carga. Lo alarmante es que después del vuelo 96 se le comunicó al fabricante McDonnell Douglas que el rediseño era necesario, pero esto implicaba una directiva de aeronavegabilidad que dejaría en tierra a todas las aeronaves hasta corregir el problema. En un acuerdo con la autoridad responsable de expedir dichas directivas, la FAA, McDonnell Douglas, evitó su expedición a cambio de corregir dichos defectos en sus aeronaves, cosa que evidentemente no hizo, provocando uno de los peores accidentes en la historia de la aviación. Y con ello, irreparables daños en la reputación de uno de los productores más grandes de aeronaves de aquella época. 12 de noviembre de 1996, el vuelo 763 despega del aeropuerto internacional Indira, Gandhi, Nueva Delhi. La aeronave, un Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines con 312 personas a bordo, se dirigía a Arabia Saudita. Al mismo tiempo, el vuelo 1907 Unilushin IL-76 de Kazajastán Airlines con 37 pasajeros a bordo, se encontraba en su aproximación a Nueva Delhi. El vuelo 1907 fue autorizado a descender de nivel de vuelo a 15.000 pies, estando a 119 kilómetros del aeropuerto, mientras que el vuelo 763, volando en la misma ruta que el Ilushin, pero en dirección contraria, fue autorizado para ascender a 14.000 pies. En la cabina del Ilushin, solamente un tripulante hablaba inglés, por lo que se dificultaba ejecutar las instrucciones del controlador aéreo. El restringido espacio aéreo de la India obligaba a seguir las mismas rutas, pero con diferentes niveles de vuelo. Además, ese día solo se encontraba un controlador aéreo. Aunado a esto, el radar era antiguo y no medía la altitud exacta de las aeronaves. Dato crítico para esta situación. Minutos después, se perdió la señal de ambas aeronaves, pero gracias a un reporte de otro avión que volaba cerca del lugar, se supo que había pasado lo impensable. Ambas aeronaves habían colisionado, muriendo así 349 personas. La investigación dio como resultado que la tripulación del Ilushin interpretó malas instrucciones descendiendo más allá de los 15.000 pies asignados, encontrándose en la trayectoria del 747, que iba ascendiendo a los 14.000 pies asignados. Por si fuera poco, la investigación también arrojó que los pilotos del Ilushin intentaron desesperadamente ascender al divisar al 747. De no haber hecho esto, la colisión se habría evitado. Como consecuencia, se implementó equipo más moderno en el aeropuerto de Nueva Delhi y se hizo obligatorio en el espacio aéreo hindú, el TICAS, Sistema de Advertencia de Colisión Aérea, por sus siglas en inglés. Este sistema ya se había implementado más extensamente luego de la colisión dada en el vuelo 498 de Aeroméxico, pero después de la situación suscitada, se hizo obligatorio el uso de este sistema en el espacio aéreo hindú. 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Japón Airlines, un Boeing 747, se dispone a salir del aeropuerto internacional de Haneda, a Tokio. Su destino sería el aeropuerto internacional de Osaka, en Hitami y Ogo. A bordo viajaban 524 personas, una temporada vacacional muy concurrida en Japón. Eran las 18.12 cuando la aeronave despegó, un vuelo relativamente corto y el cuarto de ese día hacia ese destino. A los 12 minutos, cuando sobrevolaban la bahía de Sagami, se reporta un estallido. Una explosión violenta había desprendido el empenaje del avión, dejándolo incontrolable. La violencia de dicha explosión también provocó una descompresión en cabina y un corte en el suministro de oxígeno en las mascarillas, lo que causó por un lapso de tiempo hipoxia tanto a la tripulación como a los pasajeros. Pero antes de ello, lograron reducir la velocidad de la incontrolable aeronave para poder descender a un nivel con aire más respirable. Sin estabilizador vertical para compensar la guiñada y ya en una altitud con suficiente oxígeno, la agonía continúa. La aeronave entra en un ciclo fugoide y cada vez descienden más hacia la zona montañosa sin más control que el giro que podrían dar la potencia de los motores. En ese transcurso de 30 minutos, algunos pasajeros escribieron notas de despedida, presintiendo el inminente final. 44 minutos después del despegue, a lo alto del monte Takamagajara, la aeronave colisiona. En el lugar mueren 520 personas. Milagrosamente hay 4 sobrevivientes, quienes atestiguaron que había más personas vivas, pero por alguna razón, los equipos de rescate decidieron actuar hasta el día siguiente. Aún no se sabe cuántas vidas podrían haberse salvado si hubiesen actuado de inmediato. Aunque al principio se pensó que era un atentado, la causa del accidente fue aún más escalofriante. Y es que unos años atrás, en 1978, este equipo había tenido un incidente en el que el empenaje del avión tocó tierra, dañando el mamparo de presión que contiene las cargas de la presurización. La reparación no se hizo como se indicaba y quedó muy poco reforzada, creando microgrietas que con cada ciclo se agravaban hasta que provocaron la fractura de el mamparo. Solo era cuestión de tiempo para que se presentara la falla. La presión de esta desgracia fue tal que el presidente de Japón, Airlines, renunció y el jefe de mantenimiento, Hiro Tominaga, se suicidó, dejando una nota que decía Estoy reparando con mi muerte. Como consecuencia de esto, se reforzaron los trabajos de inspección de mantenimiento y se implementaron revisiones regulares para detectar signos de la fatiga de metales. También se implementó una modificación al sistema hidráulico del 747, agregando una válvula que permite el suministro de hidráulico para tener control en elevadores y el timón de dirección inferior en caso de que el mamparo de presión se dañara. A veces el destino suele ser irónico, y es que en un intento precisamente por evitar una desgracia, se presentaron la combinación de errores humanos, fallas técnicas y condiciones climatológicas que desencadenaron el accidente más mortal en la historia de la aviación. Era domingo 27 de marzo de 1977, alrededor de las 12 de la tarde, dos aeronaves 747, el KLM 4805 que volaba desde Ámsterdam en dirección al aeropuerto de Gran Canaria en España y el vuelo 1736 de Panam que volaba desde Nueva York de igual modo al aeropuerto de Gran Canaria fueron desviados debido a la detonación de una bomba en dicho aeropuerto, por lo que se reasignaron al pequeño aeropuerto de Tenerife que solo disponía de una pista y por ser domingo solo dos controladores aéreos estaban laburando. Cerca del aeropuerto se ubica el monte Taide que puede provocar cambios repentinos en el clima. Ambas aeronaves deben esperar alrededor de dos horas a que se autoricen de nuevo los aterrizajes en Canarias. En este lapso el KLM decide repostar combustible extra. Con la presión de exceder sus horas permitidas y quedarse en tierra unos días la tripulación del KLM pide permiso para maniobrar el cual se le es concedido. Para este momento las nubes bajas que tienden a acumularse en las faldas del Taide tornan el soleado y despejado clima en un ambiente brumoso y con poca visibilidad. Los controladores aéreos que no cuentan con radar de tierra no pueden ver a las aeronaves y solo pueden comunicarse por radio. Al KLM se le indica carretear al extremo de la pista girar 180 grados y esperar autorización para el despegue. Poco después se le indica al Pan Am maniobrar por la pista y tomar la tercera salida para esperar hasta que el KLM despegue. La nula visibilidad así como la poca familiarización con la pista provocan que estos pasen de largo mientras el ya apresurado KLM se encuentra en posición de despegue. Al estar ambas aeronaves en comunicación con Torre las señales simultáneas causan interferencias que no dejan oír claramente las instrucciones. Finalmente el KLM interpreta un último mensaje cortado de la torre de control como autorización para despegar. Comienza la carrera de ascenso aún con el Pan Am en plena pista. Segundos después ya acercándose lo alcanza a divisar entre la densa niebla por lo que el piloto del KLM rota dramáticamente en un intento por esquivar al Pan Am. Pero este al tratar de esquivarlo se ladea por lo que el KLM impacta al Pan Am a 250 kilómetros por hora para después estrellarse en la pista dejando sin vida a los 248 pasajeros del vuelo 4805. A unos metros el jumbo de Pan Am ya se ha impactado e igual estaba incendiándose con los dos motores a toda marcha consecuencia del desesperado intento por esquivar al KLM. La densa niebla no dejó ver al equipo de rescate por lo que no pudieron actuar rápidamente. Luego de una serie de explosiones y de un intenso fuego que consumió el fuselaje de las 396 personas a bordo solo sobrevivieron 61. en total este accidente cobró la vida de 583 personas convirtiéndose en el más mortal de la historia de la aviación. Al final de la investigación se determinó que el giro que le pidió torre de control al Pan Am era prácticamente imposible para un equipo de esas dimensiones por lo que decidieron seguir hasta la cuarta salida. De igual forma la presión sobre todo del capitán del KLM lo hicieron actuar impulsivamente bajo condiciones climatológicas adversas sin confirmar la autorización de torre de control quienes estaban en comunicaciones simultáneas con ambas aeronaves generando interferencias donde solo se lograría escuchar un de acuerdo que el capitán del KLM interpretó como la autorización para el despegue. Al final también se comprobó que de no haber repostado el vuelo 4805 podría haber librado al Pan Am pero el peso extra imposibilitó que esto sucediera. Como consecuencia se construyó tiempo después un aeropuerto nuevo en Tenerife a nivel del mar y pocas veces llega a presentar niebla. En cuanto a la anterior sigue operando pero ya con radar de tierra. Actualmente hay sistemas que bloquean las comunicaciones de radio VHF cuando se realizan simultáneamente y evitan así las interferencias que causaron la mala interpretación de las instrucciones de torre de control. Hemos avanzado mucho durante todo este tiempo y volar seguirá siendo para muchos de nosotros un sueño hecho realidad. Quizá las nuevas tecnologías reduzcan al máximo las situaciones anteriores aunque siempre y debido a la imperfección humana pueden surgir nuevas que iremos aprendiendo a controlar. Por ahora solo nos queda aprender de estas duras lecciones y del alto precio que se tuvo que pagar recordando a todos aquellos que se han ido en el camino hacia el dominio de los cielos. Un camino que si bien no hay que tenerle miedo se le debe tener mucho respeto. Yo soy Ricardo Aguirre y gracias por ver el video. Hasta la próxima.